Cabaña Los Amores invita a su primer remate anual de razas Brafford y Brangus el viernes 25 de julio en El Timbó. 60 toros y 140 vaquillonas, todos nacidos y criados en zona de Garrapatas y Mío Mío. Y por primera vez en la zona, remate de embriones de donantes propias. Rematará Proyecto Unión Agrícola de Avellaneda y Cooperativa Guillermo Lehmann. Primer remate de Cabaña Los Amores el 25 de julio. Informes al 481 645 o en www.losamores.com.ar